...como medio complicado. Lavo dejó el raíz de por su novia. Bueno, en realidad por su novia no. Mi novia vendría a ser mi de luna, yo estaría siendo la segunda. ¿Puede ser? ¿Es así? No, hablando en serio, tenés que cortarla con la mi de luna, ¿sí? Basta, no da más esto, porque, escúchame, ella está ilusionada, ¿está bien? Y vos sos débil. No vas a hacer cosas que está débil, ya te gane y no digas... Ey, ey, mamá, mamá, cortala. No. Ya te dije, es un proceso. Pro-ce-so. No, ningún proceso, así de una como yo con el Yeti, es así. ¿El Yeti? Sí, el Yeti. ¿El Yeti? ¿Vos le dijiste al Yeti que volvimos? ¿Él va a ir a contar la luna, después luna me va a... No, eh... Bueno, eh... En realidad no le dije al Yeti que volvimos a nosotros. Le dije que no iba... no iba más y... Bueno, será de... ¿Ah, no le dijiste al Yeti que volvimos? No. Vos sos una flojita. ¿Qué? Después me decís a mí, vos también sos flojita. No, 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 no. Sí, vos también sos flojita. No, discúlpame, esto es un pro-ce-so, te lo dije mil veces, Tiago, ¿está bien? Aparte, mirá, hagamos una cosa. Si querés, no nos besamos más hasta que aclare esto de comida luna y listo. ¿Está bien? Te has puesto cinco bandalais a que no podés. Ni uno, ni uno. No, yo te... Beso, beso. Somos todos rostros, ¿te das cuenta? No podemos seguir con este amor pirata, ¿no? No podemos... Odio la clandestina, te juro. Besamos. El amor pirata no conoce el miedo. Aborda, conquista, arrebata y roba. Y a veces, paga las consecuencias.